Ya ni llorar es bueno Esto es un proceso Si el destino así lo quiso No me quejo Ahí no era el amor No hay que forzarlo Si ya no quiere no le voy a andar rogando Nada que el tiempo nos encargue de arreglar Estoy en paz Ahí no es lo que haya Ni modo Toco olvidar todo lo que hubo entre nosotros Y no me cierro a volverme a enamorar Voy a empezar Una vez más Andaba perdido chiquita Pero ahí no era Ahí no era el amor No hay que forzarlo Si ya no quiere no le voy a andar rogando Nada que el tiempo nos encargue de arreglar Estoy en paz Ahí no es lo que haya Ni modo Toco olvidar todo lo que hubo entre nosotros Y no me cierro a volverme a enamorar Voy a empezar Voy a empezar Una vez más No hay que formar No hay que forzarlo no le voy a andar de noование No hay que fazer Que no quiero no le voy a andar de no noodles